Muy buenas a todos, soy Angelo y os doy la bienvenida a un nuevo capítulo de Final Fantasy XV. Bien, después de derrotar aquí al soldado, bueno, al Mecha de Loki, que es uno de los soldados, que era uno de los comandantes del Imperio, estamos aquí, hemos llegado aquí a Duskai y vamos a entretenernos a hacer un par de misiones secundarias. Vamos a hacer una misión con Dave, que es la misión de ir a buscar una chapa y también la misión de ir a buscar, de hacer una batida, de cazar monstruos. Bueno, vamos a hablar con Dave primero. Bien, chicos, si ustedes vengan a cruzar una otra tabla en el campo, hazme un favor y traenla a mi camino. Bien, tenemos que buscar aquí la placa identificativa. Y bien, para aceptar, y antes de nada, para aceptar esta misión, primero de todo tenemos que hacer una misión anterior llamada la chapa que voló del mapa, que esa nos la da aquí Dave en el asentamiento. Pues una vez que completemos esa misión de la chapa que voló del mapa del asentamiento, ya entonces Dave nos dará aquí una... esta misión. Que es la de... la chapa del prado... sí, la chapa del prado, triste legado. Vale, y también vamos a aceptar aquí la misión de batida, que está aquí en el bar, que es la de una... que hay que cazar unas garulas. Unas garulas. Unas garulas. A ver aquí. Vamos a hablar aquí con el dependiente. Bienvenido. ¿Qué está en tus mentes? Esta es la que tenemos que ir a buscar. La de... Aquí. Con garulas y a lo loco. Bueno, hay que acabar con... Con los garulas. Vuelve en una pieza, chicos. Bueno, garula verde y tres garulas verdes y una y tres garulas normales. Un momento, voy a ver... voy a mirar una cosa. A ver mapa. Esta está aquí. Y a ver misión... voy a... voy a aceptar... voy a ponerme esta. Bueno, como me queda más cerca la de las garulas, voy a hacer primero lo de las garulas. Y luego nos iremos al... a por la chapa. Y bien, y ya de paso que vamos a hacer la misión de las... Y de paso que hacemos la misión esta de las garulas. También volveremos un momento aquí al... A Hammerhead. Y le daremos aquí la carne de garulea. Que nos pediría, que nos pide Taka. Vale, vamos a hacer... vamos a aceptar aquí las... Nivel 10 garula. No, deberíamos hacer haste para la Stolome. Sí, no me quedo en la cara. No me quedo en la cara. ¿Qué tal que me ha dicho? Los fiendes están bien para ser apagados. ¿Cocando una nueva receta? Te encontrarás el resultado de la mañana. ¡Venga! ¡Venga! y la doque al y ¡Vamos! Las garuleznas son las crías. Tienen menos vida. Son más flojas. Lo menos son las grandes. Las... Las garuleas. Vale, hay que cazar aquí en esta zona a tres garulas verdes y tres garulas normales. Vale, pues mira, por ahí están. Agile Magitech. Está cerca. Parece que hemos encontrado lo que buscábamos. La huta está. Vale. Son vulnerables aquí a los mandobles. Por lo tanto, aquí... Con estos... Con estos objetos nos podemos aquí llevar bien. Bueno, perfecto. Bien. ¡Vale! 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 ¡La toma ya! ¡Veis! Bueno. ¡Mira que he matado... ... Veracrua Lune. ¡Vale bien! Ese se ha quedado ahí... Ese se ha quedado ahí atascado, ¿eh? Bueno, pues estamos ahora que está vulnerable Que cuando caiga al suelo La cosa de estos enemigos es que cuando caen al suelo Se quedan atordidos Un filo del alba con Gladiolus Y aprovecho su debilidad aquí a los estoques Vale, me queda uno con poca vida Vale, bien Uy, este me ha pillado Vale, ole, bien Voy a decirme si me podemos citar ¿Alguien? ¿No crees que estás un poco cerca? Gladiolus, mantén tu distancia ¡Gracias! 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 ¡Te va a costar más de la cuenta! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! Creo que estamos en una lucha. ¡No hay más que me puse! ¡Tienes que tener todas esas armas a tu disposición! ¡Vamos! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Vamos! ¿Cómo estamos? ¡Vamos! ¡Tengo! ¡Tengo que hacer una entrega! ¡No me voy a despoilar los despoiles! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué tal, Biggie? ¡Un nuevo receta! ¡No puedo esperar a probarlo! ¡Aquí están matando los delitos! ¡Que pesados! ¡vale! ¿Por qué no estamos muertos? ¡No, señor! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Hasta la vuelta! El Biggie se ve bastante malo. Bueno, normalmente aquí las garuleas no atacan a no ser que tú las provoques A lo mejor estas garuleas hay que cazar, garules hay que cazarlas porque quizás sean más agresivas de lo normal Vamos a hablar con el dependiente Ya hemos hecho la misión, la tienda completada Vale, 2010 guiles y un ultra elixir, bueno, está bien Bueno, no sé si había alguna batida más O es solo la del... Está bueno, las cosas del pantano ya las haré más en otro capítulo Vale, y ahora después de esto vamos a ir a buscar a la chapa Y a ver... Vamos a montar el mapa Vamos a ver misiones Esta, esta, a ver... La chapa del prado, triste legado Justo aquí Está por aquí Bueno, ya que estamos, vamos a pillar el regalia Y así no voy andando Pillo el coche Vale, a ver, navegador Y vamos a ir a este punto A ver, coño, misiones A ver, la chapa del prado, triste legado, vale Todo en orden Sí, bien Aquí no se ha desbloqueado el inicio, el viaje rápido Es decir, que tendremos que pillar el coche No está, esto a un kilometrillo No está, esto es un momento A ver, nos acercamos ahí, rápido A ver, por ahí podemos aparcar ¡Es gigantes! Entonces este es el infamismo disc ¡Hey, Nacht! ¿No quieres dar una foto a ti en el meteor? ¿Por qué no? ¡Yay! ¡Vamos! Bueno, aquí estamos ¡Imperial, debajo de nosotros! Gracias Bueno, ahora lo que vamos a hacer en este capítulo Será la batida de las garulas Y la chapa que... Y la chapa del prado Luego más adelante Y luego también al final Iremos un momento a Hammerhead En un segundo Le entregaremos la carne de Garula Al Ataka Y acabaremos con esa misión Quiero llevar a mi chocobo Todo el día ¡No puedo hacerlo de mi cabeza! ¡Noct! ¡A la cabeza! ¡A la cabeza! ¡Esto se siente bien! ¡De verdad! ¡Pero no te pongas en medio, leches! ¡Vamos a ver si está por aquí! ¡Vamos a ver si está por aquí! ¡Vamos a ver si está por aquí! ¡Esto no fue tan difícil! ¡Vamos a ver si está por aquí! ¡Ahora! ¡Vamos! 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 ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Esto es posible! ¡Esto es posible! He dado el bloqueo. Mira, mira ahí. Pronto está ahí atacando con la Gatling. Vale, mira, el gladiador se ha hallado una otra poción. Geo de platino. Y esto. Bien. Entregamos, entregar la placa de Eve. Vale, mapa. A ver si puedo volver aquí. Vale, puedo volver aquí directamente. Emperador del Imperio de Niflain. Aclamado como un líder justo y cabal por su pueblo, cambió por completo cuando 30 años atrás inició una campaña bélica para subyugar todas las naciones libres de Eos. Unas ansias de poder que, aún ahora, parecen consumir al anciano tirado. Ya sabéis, lo de siempre de los imperios malvados. Dominar el mundo, esclavizar a la humanidad, subyugar a todas las naciones libres. Típico de los grandes imperios fachorros. Vale, vamos a hablar con Dave. Gracias por hacer tu parte. Y ahora lo haré y volveré a la familia de la cazadora. Vale, chapa del Prado, triste legado. Y diez elixires, joder, hostia. Bien. No sé si podemos hablar más. ¿Cómo te ha tratado la calle? Todos se ve bien. Os veo bien. Bueno, muchas gracias. Bueno, mira, no nos dice nada más. Vamos a ir al regalia. ¿Dónde tenemos que estar al regalia? Vale, volver al regalia. Vale, estaba ahí... ...en medio de la carretera. Y navegador. Y bueno, teníamos que... Vale, vamos a ir a Hammerhead. Vamos a hacer un viaje express a Hammerhead, ya que simplemente es ir a dar la carne de Garula al Ataka. Y la aceptamos a la misión y nos volvemos. Le damos aquí la carne, pillamos la... ...la recompensa que nos tenga que dar. Eh, voy a caer al barco. Sí, vamos a caer en todo. Podemos hacer espacio por dejarte a ti detrás. Bueno, son las cinco de la tarde, según el juego. El carnaval Mokuchokobo. Vamos a hablar con... Aquí con Taka. Puedo visitar a Tisha de nuevo. Y comer toda esa comida. Oh, eh... ¿Qué puedo hacerte por eso? Si te gustó, ¡Vale! Como has... ¡Vale! Uy, ustedes juntos salieron... Ahora tengo suficiente para bancos por semanas. ¿Qué es lo que no haces tu propio cifra? Hace un poco cuando era joven. Haceguro los que les pedían para comida con nada pero mi cipo. Pero eso no fue una vida. Desde que Cid me envió y me empujó a... Voy a poner el piso en la cocina. Esto es para ustedes. Va a llenar y me gusta bien bajar. Así que... ¡Canté con el piso! Meas medidas desesperadas para los momentos desesperados. Debe haber sido hace 30 años. Dice o diga. Voy a ir un momento al santuario, ya que está a solo 200 metros. Es hora. ¡Vamos! 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 Vamos a descansar un poco. Monta... arañas salvajes. ¡Vamos! Todavía estoy aquí abajo... ¡Hey, mi vida! ¡Hemme! ¡Vamos! Hmm... Venga, marcha, vamos a ir al santuario. Y aquí descansamos, pillamos aquí comida. Al acampar. Mira, dos pHs, hemos conseguido. Vale, vamos a ver, vamos a ver. Pote escarlata. Bueno, chuletillas picantes, vamos a hacer. Esto es comida preferida de pronto. Esto significa que pronto sacará un plus de estadística. Muy buenas las chuletillas. Bien, subimos de... Bueno, no llegamos a... Bueno, subimos medio nivel. Noctis y sus compañeros saben bien que les gusta comer. Alimentalos con sus platos favoritos. Hará que desarrollen sus destrezas más rápidos. Y que así están... Y que hagan golpes críticos más rápido. Bueno, con más frecuencia. Vale, bien. Ya después de esto, pues... Ya después de hacer estas dos misiones secundarias. La misión de buscar una chapa y una batida. Con esto, pues, mire, lo vamos a dejar aquí. Y en el próximo episodio... Haremos más... Algunas más misiones secundarias. Y las que haremos son... Una de Cindy. Que es la de buscar piezas para el regalia. Y una batida. Y bueno, y eso ya lo veremos en el próximo episodio. Pues bien. Si os ha gustado el vídeo, dadle a like. Suscribiros si no lo habéis hecho. Y nos vemos en el siguiente episodio. Adiós. ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina